Muchachos, no solo las mujeres deben ser bellas, los hombres pueden ser bellos también y ves que la razón por la cual casi todas las mujeres se miran bien o bellas es porque le meten esfuerzo. Hay ciertos trucos o secretos de belleza que hombres también pueden hacer, que usted puede meter en su régimen, poner ese poco de esfuerzo que yo te prometo, muchachos, te va a hacer ver mejor de lo que te ves ya hoy mismo. Hoy en día te voy a enseñar estos 5 secretos de belleza que te harán verte mejor. Empecemos. Número 1, usa crema hidratadora como gel para el cabello. Ves que no hay nada más feo que un tipo que no se haga el cabello, que esté todo desordenado y después que se ponga todo loco y descontrolado. Y esto ocurre usualmente porque el cabello está seco. Y ves que cuando el cabello está seco y usted sale afuera y hay bastante humedad, tu cabello o las folículas de tu cabello se abren. Y por eso es que el cabello se mira todo descontrolado. Bueno, si no tienes producto para el cabello y estás apurado, agarra un poco de crema corporal, póntelo en el cabello y después estilízalo como sea que lo quieres estilizar. Ves que la crema corporal naturalmente está diseñada para poder sellar la hidratación que naturalmente tiene su cabello, especialmente cuando sales de la ducha. Esto va a ayudar a cerrar las folículas porque ya están hidratadas y a mejor poder controlar tu cabello para que te mires más bello. Número 2, rellena tu barba con rimel. Muchachos, yo siempre te he dicho que la barba para un hombre es como el maquillaje para las mujeres. Ayuda a esconder imperfecciones, estructura tu rostro y sobre todo te hace ver más atractivo. Todas las mujeres aman una buena barbilla. Pero si tu barbilla tiene hoyitos o como patches a donde no crece adecuadamente, la puedes rellenar para que se mire más rellena, se mire mejor con un poco de maquillaje. Remel, que esto es lo que las mujeres usan para sus pestañas. Bueno, si tienes una novia, una esposa, lo que sea, le puedes robar un poco de eso y solo ponte bien poco en las áreas a donde tiene hoyos y después la puedes rellenar y lo que ocurrirá es que ahora te verás mejor y nadie lo va a notar. Número 3, usa marcos claros. Ustedes ya saben que las gafas, los marcos, ayudan a estructurar tu rostro. Ves que como el marco en sí, como pueden ver, es balanceado y perfectamente simétrico, cuando te pones un artículo simétrico en tu rostro, da la ilusión como que tu rostro sea más simétrico. Como la barbilla, ayudan a esconder esas imperfecciones y dar esa ilusión de simetría. Bueno, si quieres eso 24-7 y no solo lo quieres usar cuando estás afuera en el sol, usa marcos claros. Ves que por eso nuestra Prism Collection de Jade Black, el Prism Collection es la colección nuestra donde usamos marcos que tienen tecnología que bloquea la luz azul. Bueno, esa tecnología ayuda a poder proteger tus ojos sobre el daño que la luz digital que emite de tu celular, laptop, de tu tableta, de tu computadora. Así, usted puede dormir mejor y eliminar los dolores de cabeza. Bueno, eso es la función de las gafas, pero el beneficio adverso que recibes es que ahora puedes usar un par de gafas 24-7, día y noche, adentro y afuera, que estructuran tu rostro y te hacen ver mejor. Ves que esto es uno de los mejores secretos de belleza, ya que en cuanto te las pones, muchachos, te sientes como el Superman de atractividad. Te conviertes en Clark Kent de confianza en cuando te las pones, te ves mejor, te ves más inteligente, te ves más atractivo. Yo te prometo, no te las vas a querer quitar. Muchachos, si no has probado un par de estas gafas, te las estás perdiendo. Yo quiero que cliques en el link que está ahí abajo. Chequea nuestra colección Prism. Acabamos de hacer un restock de nuestras gafas más populares que se venden. Si usted chequea el sitio, especialmente nuestras gafas de sol, estamos agotados. Esto se vende rápido, ya que nuestros materiales son los mejores del mundo. Usamos acetate italiano, usamos stainless steel, polarized lenses. Estos son los materiales que las gafas de diseñadores usan, que te cobran 300 dólares por, pero nosotros las vendemos las gafas a solo 49. Entonces, también hacemos gafas con prescripción. Queriendo decir que si quieres gafas de prescripción, o probando estas gafas que no tienen prescripción, yo quiero que cliques en el link que está ahí abajo, porque te hará verte mejor. Número 4. Entrar a un baño de vapor. Ves que casi todos los gimnasios tienen esto. Queriendo decir, si vas a un gimnasio comercial, probablemente tienen un steam room o un baño de vapor. Yo te recomiendo que después de cada ejercicio, te metas ahí adentro, ya que ese es uno de los mejores trucos de belleza. No solo te ayuda a quemar un poco más, pero también el vapor ayuda a eliminar los toxinos que tiene tu piel. Eliminas todos esos toxinos y también ayuda a promover el círculo sanguino, que también ayuda a promover colágeno. Ves que haciendo esto, te va a ayudar a no solo, como te dije, perder peso para que te mire un poco más cortado, pero cuando salgas y haciéndolo repetidas veces, va a ayudar a que tu piel se mire más radiante, más bella. Número 5. Usa vitamina C. La vitamina C es un antioxidante natural, lo que significa que ayuda a proteger tus células de los radicales libres dañinos que emiten del sol, del UV, y esto ayuda a que tu piel se mire más balanceada, más radiante. Entonces, lo que puedes hacer es comprarte una crema de vitamina C, que las puedes hallar en cualquier lado, o comprarte paquetitos de vitamina C, lo agregas un poco de agua, y después de hacer tu rutina en la noche, te pones un poco de esa vitamina C, te vas a dormir, y después en la mañana cuando te levantes, tu piel se va a ver más radiante, más balanceada. Y finalmente, número 6. Yo quiero que hidrates tus ojos. Ves que los ojos es probablemente una de las áreas más importantes de tu rostro, ya que aquí es cuando conectas con otras personas. Esto es lo primero en lo que van a ver, y en lo que se van a enfocar el resto de la conversación. Teniendo ojuelas negras o bolsillo bajo de tus ojos, te hará verte más cansado, menos atractivo, menos confiado. Por esto es importante. Ponte un poco de crema hidratadora que es hecha para los ojos. Ves que la piel debajo de tus ojos es más finita que el resto de la piel de tu rostro. Es por esto que tienes esas ojuelas negras. Lo negro es la sangre. Cuando te pones crema hidratadora, ayuda a que la piel sea más resistente aquí abajo para eliminar arrugas, pero también ayuda con el flujido de la sangre para que no se quede estancada aquí abajo, y esto elimina los bolsillos y los ojueras, así tus ojos se miran más radiantes, más vibrantes. Usted tiene una conexión más atractiva. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Esos son cinco trucos de belleza que todo hombre debe de implementar en su rutina. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente.